No, yo creo que es una realidad y que, dadas las circunstancias y que evidentemente esto no es un modelo que se puede implementar del día a la noche, pues quieren tranquilizar un poco los ánimos. Yo creo que la propuesta va a estar encima de la mesa y la decisión yo creo que está razonablemente tomada. Otra cosa es que se consiga el consenso que están buscando. La red de carteras del Estado tiene un presupuesto en torno de los 900 millones de euros para conservación. Claramente insuficiente. Las estadísticas internacionales lo que dicen es que hay que gastarse en conservar una infraestructura el 2% de su valor patrimonial. El valor patrimonial de la red de carteras del Estado son 70.000 millones, el 2% son 1.400. Cada año invertimos 500 millones menos de lo que necesitan las carreteras. No es tan inmediato. Las carreteras peor conservadas son carreteras por las que se circula a menor velocidad, lo que sí es ineficiencia, es coste de deterioro de los vehículos, son más emisiones. No hay una relación directa entre el estado de conservación y vidas humanas, pero desde luego la circulación se hace en condiciones peores de las circunstancias para las que fueron concebidas esas infraestructuras. Bueno, ese número nunca lo hemos hecho. Nunca lo hemos hecho. Nosotros, en la línea en la que estamos trabajando, también un poco forzados por las exigencias del mecanismo de recuperación y resiliencia que piden esa transformación ecológica y esa transformación digital de las carreteras, pues en la parte ecológica sí estamos estimando los sobrecostes de una mala conservación. Estamos directamente midiendo emisiones de vehículos, tanto ligeros como pesados, antes y después de pavimentar una carretera. Y estamos obteniendo porcentajes de reducciones, una vez que se está la carretera en buenas condiciones, del entorno del 10, 12, 14%, dependiendo de la orografía de la carretera lo que son cantidades significativas. No hay más que tener en cuenta que en la actualidad la tonelada de CO2 cuesta 40 euros. Entonces no es un tema en absoluto menor 25 millones de euros ahorrados en buena conservación de carreteras. Solo en eso, luego el menor coste de los vehículos y la mayor eficiencia de la movilidad. Sí, a ver, hay varias maneras de compensarlo. Antes de entrar en el bono de movilidad, sí es cierto que algunas autopistas tienen una alternativa convencional, que no es la óptima, pero sí que hay otras que tienen una alternativa, que es autovía, que sí que es razonable. Lo que nosotros estamos planteando básicamente es que el coste no sea desde el minuto 1. Es decir, nosotros entendemos que tanto el ciudadano como el transportista puede tener la sensación de que él ya ha hecho un determinado nivel de esfuerzo pagando unos impuestos con los que razonablemente se ha dotado el país de una serie de infraestructuras que hasta ahora han sido gratuitas. Explicarle que a partir de mañana dejan de serlo, bueno, pues es obvio que se puede explicar, no me parece inmediato de asumir y además yo entiendo además que el mundo del transporte pues pueda tener un cierto rechazo a esa iniciativa. Nosotros lo que decimos es, bueno, en vez de plantear desde el kilómetro 1, planteemos que usted paga una serie de impuestos, usted tiene derecho a un determinado bono de movilidad. Ya discutiremos luego si tienen que ser 5.000, 10.000 o 12.000. 12.600 parece que es la media de circulación de un ciudadano español. Bueno, pues si ponemos en 10.000 los kilómetros gratuitos, estamos metiendo dentro de la gratuidad prácticamente al 45% de los ciudadanos del país. Al otro 55% se le puede explicar, mire, es que como la media son 10.000, pues a partir del 10.001 se puede interpretar que usted hace un sobreuso de esas infraestructuras y por ese sobreuso se le va a cobrar. Yo creo que es distinto explicarle al ciudadano que va a pagar por todas las infraestructuras que va a pagar solo por las que sobreusa y ese es el modelo en el que nosotros estamos defendiendo en este momento. Claro, hemos tenido ejemplos. Hemos tenido el céntimo sanitario que luego tuvo problemas de asimilación, se habló muchas veces del copago sanitario, el copago de medicamentos. Bueno, al final lo que parece claro es que al ritmo de inversión que tienen los presupuestos de conservación se está incrementando sistemáticamente el déficit, que somos un país que el 85% de su transporte de mercancías y el 90% de su movilidad de personas viaja por carretera, que es un país ultraperiférico y por tanto hay que tener una serie de consideraciones que me parecen especiales a la hora de tomar decisiones en la movilidad en este escenario. Bueno, no es un trasvase inmediato. Europa está preconizando el trasvase modal de la carretera al ferrocarril desde hace 20 años y en los últimos documentos de posicionamiento no digamos que lo olvida pero sí reconoce que han sido incapaces de hacer un trasvase razonable. Cambiar un modo de transporte porcentualmente para que sea representativo supone unos niveles de inversión desorbitados y o haces un programa a muy largo plazo en el cual si puede uno creerse que puede haber ese trasvase, en la realidad actual española ese trasvase no es planteable porque no es competitivo el ferrocarril con respecto al transporte de mercancías por carretera. La bondad ecológica del transporte de mercancías nadie lo discute. Los países que tienen un porcentaje razonable de transporte de mercancías por ferrocarril están encantados, incluso también los que tienen en barco. Nuestra configuración es distinta y aunque tenemos un par de corredores en los que sí parecería razonable que todo ese corredor fuera de una preponderancia del ferrocarril, yo creo que en las circunstancias actuales estamos lejos de que eso se pueda configurar y el comentario que hacía antes de usted, es cierto que cuando se configuró el transporte de alta velocidad se pensó exclusivamente en el viajero y no se pensó en otro tipo de infraestructura para pesos superiores. No, este no es un debate nuevo. Este es un debate que plantea la Unión Europea hace dos décadas que diferentes gobiernos españoles o bien han pasado de puntillas diciendo que no tocaba o bien han planteado convoquemos un comité de sabios y pensemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer y que definitivamente yo creo que también se pensó que a lo mejor la oportunidad no era adecuada o la sociedad no estaba lo suficientemente preparada o simplemente no se quiso asumir el coste de una medida que razonablemente puede generar rechazo. Pero no es una situación que se plantea desde cero hoy sino que está encima de la mesa desde hace tiempo. De hecho, nuestro modelo del bono de movilidad hace diez años que está que está dando vueltas por por diferentes medios de comunicación. Se puede interpretar como una ocasión perdida. Cuando nosotros escuchamos por primera vez que la decisión del Gobierno iba a ser el no reconcesionar las autopistas que llegasen al final de su periodo de concesión, nos parecía que era el momento perfecto para plantear un peaje blando. Es decir, cuando uno está pagando un peaje, está pagando una infraestructura de la que dotas 50 años antes de lo que razonablemente te pondría en tus presupuestos generales del Estado y que disfrutas durante 50 años a cambio de un determinado pago de X céntimos, nunca baratos, de X céntimos por kilómetro. Lo razonable es que cuando uno levanta esas barreras o toma la decisión de que ya no se va a pagar por esa concesión porque ya está amortizada, lo que nadie ha pensado es en cuánto cuesta mantener esa infraestructura. Mantener autopistas de peaje en el estándar de una autopista de peaje es caro y en ningún caso es compatible con no incrementar los presupuestos de conservación de una administración. Si en ese momento os hubiese planteado, mira, vamos a cobrar un peaje blando que es el 20% de lo que pagabas antes, pero no levantas la barrera, tú tienes alguna forma de empezar a sensibilizar al ciudadano de que eso no es gratis, de que ese estado de conservación no es gratuito. Como la decisión que has tomado es levantar barreras, explicarle ahora que levantas barreras para luego poner un pago en todas las autovías, parece como que van concatenadas las decisiones. Yo no lo creo así, pero realmente no es inmediato de explicar. Los céntimos por kilómetro, al final hay que multiplicar y se hace muchos kilómetros. Nosotros decimos, mire, el transportista regálele 50.000 kilómetros y a partir del 50.001 que empiece a pagar. Ningún número, hasta hace unos días, bajaba de 3 céntimos por kilómetro para el usuario de vehículo ligero y se llegaba a los 9-10 para el transporte pesado. Estos son los ratios con los que recomienda la comisión que se ejecute, en caso de que se aplique este tipo de medidas, la directiva de internalización de costes. Yo creo que por razones de tranquilidad, pues alguien dijo, bueno, vamos a relajar la situación de tensión. Claro, cuando el mismo día publicas o se da a conocer que va a subir el impuesto del diésel, que va a subir el impuesto de matriculación y que vas a empezar a pagar por autovías, pues alguien razonablemente puede pensar qué ha hecho el vehículo contra esta gente para que ahora tengamos esta situación. Entonces yo creo que para relajar un poco la situación, he dicho, bueno, tenemos por un céntimo que de aquí a La Coruña son 600 kilómetros, son 6 euros, parece como que no es impensable que pueda ser asumido. Yo creo que ese número no está hecho. Nosotros lo decimos al revés. Defina usted cuál es lo que quiere recaudar, dígame usted cuánto tiene que recaudar para mantener las carreteras en un estado razonable y a partir de ahí decida usted si a lo mejor en vez de 10.000 me puede regalar 15.000 y al transportista en vez de 50 le puede regalar 75. Pero hágame los números al revés. No me diga, voy a cobrar uno y a ver cuánto tengo dinero y luego a ver qué hago con ello. No, dígame, ¿para qué quiere ese dinero? Evidentemente nuestra propuesta es que si el dinero no es finalista no jugamos al modelo, solo plantearíamos un modelo de estas características con una situación finalista para la mejora de las infraestructuras y de la movilidad, que bien puede ser el transporte público de pasajeros, pero hágame los números bien, explíquemelos y seguro que llegamos a un acuerdo y a partir de ahí, dividiendo por el número de kilómetros, saldrá el céntimo que cuesta los kilómetros. Pero de la otra manera, yo creo que estamos moviéndonos en un escenario que no racionaliza el debate y que no es bueno.